¡Bienvenudes, compañeris! Hace algunos días estuve ensayando el próximo baile viral. Y se me ocurrió que podríamos sumergirnos en el emocionante mundo de los bailes virales. Prepárense para mover el esqueleto y aprender sobre los 7 bailes más populares y contagiosos que han conquistado internet. ¿Están listos? ¡Pues comencemos! Baile número 1. La Macarena. Nuestro primer baile viral es un verdadero clásico. La Macarena. Este pegajoso baile se hizo viral en 1996, antes de la expansión del internet. Y fue creado por los del Río, un dúo español. ¿Sabías que La Macarena fue número 1 en las listas de éxitos en más de 20 países? Es impresionante como esta canción aún nos hace mover los pies. Crank Dad. En 2007, el rapero Soulja Boy lanzó su canción Crank Dad y con ella vino un baile que todos intentaron dominar. El Crank Dad Soulja Boy se convirtió en un fenómeno viral, con personas de todas las edades imitando los movimientos de baile únicos de Soulja Boy. Baile 3. Gangnam Style Prepárense para un viaje hasta Corea del Sur. En 2012, el cantante Si nos regaló el baile del Gangnam Style. ¿Quién no recuerda ese caballo invisible y esos movimientos extravagantes? Fue el primer video en alcanzar mil millones de vistas en YouTube y se convirtió en un fenómeno global. El Gangnam Style demostró que la música y el baile no conocen barreras lingüísticas. Baile 4. El Harlem Shake Es hora de agitar las cosas con el Harlem Shake. Este baile se hizo viral en 2013 y consistía en una coreografía loca y desenfrenada. Aunque se originó en la década de 1980, en Harlem, Nueva York, fue el DJ y productor Bauer quien lo popularizó en Internet. Puedes hacerlo solo o en grupo. Siempre garantiza diversión. Baile 5. The Floss Nuestro siguiente baile es una prueba de coordinación y habilidad. The Floss se convirtió en un fenómeno viral en 2017 gracias al videojuego Fortnite. Este baile consiste en mover tus caderas de un lado a otro, mientras realizas un movimiento de brazos que simula el acto de usar un hilo dental. Inténtalo y veamos si puedes hacerlo tan bien como los jugadores de Fortnite. Baile 6. The Baby Shark Dance No hay escapatoria del Baby Shark Dance Este adorable y pegajoso baile se convirtió viral en 2018. Aunque se originó como una canción para niños, rápidamente se extendió por todas partes. ¿Sabías que Baby Shark se convirtió en la canción más vista en la historia de YouTube? No importa la edad que tengas, este baile te hará sonreír y tararear. Baile 7. Renegade Finalmente llegamos a nuestro último baile viral, Renegade. Este fue creado por una joven llamada Yalaya Harmon en 2019 y rápidamente se apoderó de las redes sociales. Aunque muchos famosos intentaron popularizarlo, fue Yalaya quien lo inventó. Ponte a prueba y veamos si puedes dominar este desafiante baile energético. Y eso es todo, amigos. Gracias por acompañarnos en esta divertida aventura de bailes virales. ¿Cuál de ellos ha sido tu favorito? ¿Hay algún baile viral que piensas que deberíamos haber incluido? Déjanos tus comentarios. Y si te ha gustado este video, asegúrate de compartirlo con tus amigos y familiares. Regálame un generoso like. Y si quieres que te enseñe mi próximo baile prohibido, recuerda, suscríbete. Hasta pronto, compañeris. Bailamos, cantimos, bailas moderno, pío, 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 en chongos bajo. A ti solita te daré mi amor. Pío, 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 con elegancia. Bailamos, cantimos, bailas moderno, pío, 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 en chongos bajo. A ti solita te daré mi amor. Bailamos, cantimos, bailas moderno, pío, 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 pío